no sé por qué piensas tú no sé por qué piensas tú soldado que te odio yo si somos la misma cosa yo tú tú eres pobre lo soy yo soy de abajo lo eres tú de dónde has sacado tu soldado que te odio yo me duele que a veces tú te olvides de quién soy yo caramba si yo soy tú lo mismo que tú eres yo pero no por eso yo he de malquererte tú si somos la misma cosa yo tú no sé por qué piensas tú soldado que te odio yo ya nos veremos yo y tú juntos en la misma calle hombro con hombro tú y yo sin odios ni yo ni tú pero sabiendo tú y yo a dónde vamos yo y tú no sé por qué piensas tú soldado que te odio yo Nicolás Guillén no sé por qué 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 no sé por